Vamos con esa cadera, esa falda, vamos a estudiar cómo es el movimiento. En el zapateado, igual que hicimos en la segunda parte, nuestra falda irá de cadera en cadera. Y un, dos, tres, va, cabeza, un, dos, tres, va, un, dos, tres, va, un, dos, tres, va. Y aquí, uno, dos, uno, dos, esa falda, arriba, abajo, arriba, abajo, con el juego de muñecas. Seguiremos girando, seguidito, chiquitito, esa cadera irá hacia adelante. La cadera la llevamos hacia adelante, de atrás, adelante, de atrás, adelante, de atrás, adelante, y va, y va. Y va, y va, y va, y va, y va, así que va, y va, y va, y va, chiquitito, muy flamenquita esa cadera. ¡Gracias!